La Secretaría del Interior, con el apoyo del Ejército y la Policía, realiza de manera constante operativos de espacio público en el centro de Piedecuesta, para garantizar la movilidad y salubridad de los habitantes. Además de estos controles de espacio público, nos conlleva que el Ejército nos ayude a prestar la seguridad con la policía, como es el factor de incidencia criminalístico que hay en la calle 11, frente a la carrera sexta y séptima, que es un sitio que se lo quieren tomar los micro narcotraficantes, y ahí hemos actuado de manera contundente. Muy agradecidos de antemano de mi glorioso Ejército Nacional, que hacía mucho tiempo que no veíamos el Ejército de Piedecuesta y es bienvenido, y la policía pues también cumple con su tarea muy especial, lo mismo de la alcaldía, ahí en cabeza del doctor Mario José Carvajal, excelente, han ordenado muy bien el espacio público, porque esto era un caos, los días, los fines de semana y todos los días era un caos, esto no se podía transitar, es intransitable. Hemos visto el orden, la gente, yo llevo ya treinta y pico años, treinta y cinco años trabajando acá, y en estos quince días, veinte días nos han felicitado, porque pueden fácilmente venir a la plaza, hacer mercadito. Yo no he visto de qué tal el Ejército acá, no hay tanto malandro, no hay ese desorden que había. Estos controles se intensificarán de cara a la Semana Mayor. Gracias.